Quierlo que hay mamá eres tú Lambe eres tú, tú eres hijaุ Bienvenido Quierlo que hay es mamá eres tú Lo que hay es romper... Tú, mamá, eres toco, tú loquita y yo lo coloco La última vez que lo hicimos nos fuimos a los locos Y casi te peño por poco Así que, baby, para en el puesto Yo vi pa' dentro con oro puesto porque, no, no Me vas a achacar a mí un hijo Por estar bellaco, mira lo que me pasó El bicho se me paró Mami, coge lo que tú Solo por esta noche es tuyo Mucha alambera de cu Cantor y huevo, soltaron al del pasto, pelú Si él no te mami el cu, baby, hagamos un tabú Te meto bien, bellaco, sos de Chile o Perú Esto es mamá aquí, mamá allá, mamá suave Mamá te este dentro del carro sin botar la llave Tú te doblas y yo te doy, te viene ya, tú sabes Con ese cu, cu, ve como el cu, cu me pongo amable Mamá eres tú, 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 mamá eres tú Pasó la lengua por donde ya sabes Tu más, o cielos, lo sabes, óu Aquí lo que hay, yo mamá eres tú, mamá eres tú, tú eres hija de cu Bienvenido a Aquí lo que hay, yo mamá eres tú, lim mensen tú eres hija, tú, tú eres hija. Y lo que hay es mamá, eres cu, mamá, era, 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 tu, tú eres hija, tu. Mamá eres culo, lambé eres tonto. ¿Cómo es lo que hago antes de explotarte el rato? Alalala, cuando te tengo es patarra. Antes de dejarte le te rra, rra. A ti esa ropa te combina. Sé que te lo han dicho que tú eres una asesina Tú gritas duro y se despierta en la vecina Cuando te hago el tra, 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 a los donchesina Dale, dóblate, hasta el piso, bágate Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate Ponte en cuatro, pírate, te quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tírate Mamá, mamá, mamá eres tonto Yo te dejo ese cubierro to Mamá eres culo Si no me contestas me hago una con tu foto Me dice el dios del agua como Poseidón Porque siempre que lo hacemos tú te mojas un montón La nota alta como rascacielos El bicho grande le cogiste miedo Me agarro de tu pelo y siente el boom Chingoteo, me estereo y lambeteo Mueve el boom Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Me van a dejar de camilla, cha, cha, cha Pa' mí que ella no tiene cola, le gusta la puntina de ballet Pa' mí que ella fuma, pregúntale Pa' Mari, 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 pa' Mari Pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari It gets lonely in this business When you hold me, I'm gon' make you feel it, uh I feel like I need you, be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features and how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch it, rub it, squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody who could treat you right And hold it down for once